Seguimos en la asamblea permanente, en movilización y alerta, porque consideramos, ahí en la asamblea, se consideró que tenemos que seguir con la defensa de la educación pública, que la educación pública tiene que ser garantizada por el Estado, es el único que va a garantizar que sea realmente la educación un derecho y además continuar con otras actividades, digamos, que vayan más allá de la educación, porque acá lo que vemos es que se está pasando por muchos derechos adquiridos de los ciudadanos y que se nos están achicando, digamos, estamos haciendo cada vez menos esos derechos, como es el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la soberanía, porque, por ejemplo, decíamos, denunciábamos ahí la posibilidad que ahora se pongan dos bases navales, dos bases de Estados Unidos, es decir, una en la triple frontera, nada menos, y otra en la Antártida, con el pretexto de que van a luchar contra el narcotráfico y eso sabemos que no es así. Tenemos el triste ejemplo de Colombia, que no fue para luchar contra el narcotráfico, al contrario, sino que vienen a luchar contra nosotros, contra los mismos argentinos.